El último presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo. Presidente, hay un refrán que dice lo siguiente, y si yo no hago esto que voy a hacer, mi pueblo, el cual tengo muchos años viviendo en él, me va a amonetar. Pero hay un refrán que dice, tú eres como los puercos de miches. Usted sabe, presidente, cómo son los puercos de miches, que masticando y comiendo el coco y la palma, siguen pidiendo más. Presidente, tenemos un problema con el hospital del CERN y queremos que lo recuerde. Presidente, tenemos un problema con el hospital del CERN y hay que resolverlo. Presidente, ya los peradeístas y los funcionarios de su gobierno estamos cansados de que digan que cuando Roberto Rodríguez era director, DINAPO era que aquí había agua. ¡Queremos agua para el pueblo, presidente! Presidente, presidente, queremos que antes de usted irse de la presidencia, usted resuelva el problema de los caminos vecinales de la provincia del CEIBO, presidente. Y para no pedirle más, ya ustedes la tienen en la mano, que hace aproximadamente 15 días le pedí la construcción de la acera y los contenes de Villa Guerrero y el afaltado de la calle este Villa Guerrero. Señor presidente, estoy pidiéndole al Dios Todopoderoso que el sueño que tuve de que me iba el 7 de mayo del 2016 no se dé porque queremos ver a usted de nuevo en la presidencia de la República. ¡Muchas gracias, presidente! El alcalde de la comunidad, Gerardo Casanova.